Dice el diccionario que una aventura es una experiencia de naturaleza arriesgada, normalmente compuesta de eventos inesperados. Y eso es justamente lo que tendremos para usted en este capítulo número 50 de Ecuador a tu alcance, los mejores deportes de aventura. Y comenzamos muy cerca de la capital de la provincia del Napo, el Tena, rodeada de caudalosos ríos perfectos para quienes buscan emociones acuáticas. Estábamos por experimentar una de las principales razones por las que los turistas llegan hoy hasta esta provincia. Una cámara resistente al agua nos permitiría tener una visión más extrema de este deporte. Y la seguridad es primordial, ya que hasta en los lugares de apariencia más inocente, se puede ser víctima de la fuerza de la corriente. Esa misma caída, pero sin casco, podría haber sido mortal. Acuéstense cabeza arriba, nos dijo el guía, y descubrirán un mundo distinto. Un mundo donde el cielo está hecho de agua, mientras surcamos a través de las nubes. Al navegar por los ríos encantados de la Amazonía y observar su extraordinaria belleza, entendemos que el paraíso no está en otra vida, sino aquí, en este mundo. Y si de agua se trata, en el oriente ecuatoriano hay mucha. Estábamos a punto de experimentar una de las actividades más populares y divertidas de la Amazonía, el famoso tubing. Este hermano menor del kayak y el rafting, se practica con un tubo de neumático. Es menos arriesgado, pero no menos divertido, ya que rápidos son rápidos. Sin duda, la más cómoda y refrescante forma de disfrutar del hermoso y vasto río Napo. Uno de los tesoros que tiene Ecuador a tu alcance. Dejamos la Amazonía y cruzamos los Andes, para llegar a una ciudad donde, si de algo saben, es de deportes extremos. Baños de Aguasanta. ¡Legas de Navas! El río Cachaurco es idóneo para la práctica del canyoning, que consiste en descender el cañón de un río bajando cascadas en rapel o saltando en pozas de agua. Y el primer paso es perder el miedo al agua fría y dejarse llevar por la corriente. Acabamos de tragar un poco de agua, pero esta es la bienvenida de lo que nos espera en las cascadas, por favor. ¡Uno! ¡Cáñonis! Estamos literalmente en el borde del avión. ¡Dios mío, santo! Si es que no vivo hoy, besos a todos. Sin duda, el canyoning lo tiene todo. Un poco de rapel, de naturaleza, de adrenalina. Es una experiencia que se debe realizar. Si es que uno tiene amor por el agua y amor por la naturaleza, y obviamente si está aquí en baño. Y del bosque nublado y sus ríos, viajamos hacia el norte, para llegar hasta las faldas de los silinizas. En el Chaupi y en Machachi se pueden arrendar bicicletas de montaña para gozar de los más bellos paisajes y toda la acción que ofrece un descenso en bicicleta por empedrados caminos secundarios. Y para que usted viva de primera mano esta experiencia, instalamos una cámara en el casco de Félix. Hace años que no monto bici. Así que ya la doque por aquí me está explicando lo que es las marchas, frenos. Veamos qué tal nos va. Joke le explicó bien a Isabela, pero aparentemente se le olvidó decirle a Félix que no deje de mirar hacia adelante en todo momento. Pasado el primer encontronazo, el resto del descenso es puro goce. Y no se debe tener mayor experiencia para disfrutar de este paseo. Pero había que cambiar las bicis por arneses, cuerdas y cascos. Porque en la provincia de Manaví, muy cerca del Parque Nacional Machalilla, una experiencia de velocidad, vértigo y altura esperaba por nosotros. Era hora de hacer canopy. Una nueva actividad que combina la tecnología, el deporte, la adrenalina y la ecología. Pero las cosas no siempre salen como las planeamos. Y una pequeña desconcentración puede causar un gran susto. Y algo de dolor. No todos tuvieron el mismo problema. Aunque a Joke, nuestra fotorreportera, la cámara le jugó una mala pasada. Pero aún faltaba más. El parque, el parque, el parque, el parque, el parque, el parque, el parque. El parque Machalilla, como nunca lo habíamos visto, nos dijeron. Así que subimos hasta el tope de una colina, donde se encuentra la hostería Isla Mar. Allí nos esperaban nuestros amigos parapentistas. Un poco de ayuda divina para iniciar esta aventura aérea. Era un día perfecto. Con la mejor vista que uno pueda desear del litoral ecuatoriano. Pero creíamos estar soñando, cuando desde todo lo alto en el cielo, vimos, en lo lejos, el salto de una ballena jorobada. ¡Qué bacán! Tras una de las experiencias más hermosas y alucinantes que se pueden llegar a experimentar, llegó la hora de volver a poner los pies sobre la tierra. ¡Muy bien! Increíble, increíble. De verdad no tengo ni palabras. ¡Wow! ¡Qué bebé!